Los australianos comenzaron este viernes las manifestaciones planetarias por el clima de cara a la cumbre internacional que inicia el lunes en París. Decenas de miles de personas marcharon en Melbourne para exigir a los dirigentes del mundo que alcancen un acuerdo contra el cambio climático. La gente considera que la cita debe marcar el principio de una iniciativa para frenar el calentamiento global, causado en buena medida por la combustión de energías fósiles. Pero las demostraciones también se replicaron en África. En Mozambique, los manifestantes se concentraron en la capital Maputo. Desafiaron la lluvia con un colorido acto popular. Mientras en el Cairo, una coalición de jóvenes denominada Movimiento Popular por el Clima y el Medio Ambiente organizó una carrera para generar conciencia sobre el problema. Para el sábado y el domingo se prevén más protestas en los cinco continentes. La conferencia internacional sobre el clima comenzará el lunes en la capital francesa con el objetivo de limitar a dos grados centígrados el calentamiento del planeta con respecto a la era preindustrial.